Isabela Santiago, modelo trans recientemente expulsada de la Casa de los Famosos, generó controversia en las redes sociales después de su breve aparición en el programa Buen Día a Colombia. Los seguidores expresaron su descontento por el escaso tiempo que se les cedió para hablar sobre su experiencia en el reality RCN. La expulsión de Isabela fue uno de los momentos más comentados por los seguidores del programa, quienes deseaban conocer más detalles sobre lo sucedido y escuchar la opinión de la venezolana luego de su salida repentina después de casi tres meses en la competencia. En las redes sociales los internautas criticaron duramente al programa por la brevedad de la entrevista a Isabela Santiago algunas reacciones como ¿por qué tan corta la entrevista de Isa? A veces le dedican tres horas a otras personas que no dicen nada muy corta, como si ella no mereciera la misma importancia que los otros, reflejaron la indignación de los seguidores en las plataformas digitales. Además, los televidentes notaron la ausencia de Ana Karina Soto y Viena Ruiz, lo que también generó críticas hacia el programa. ¿Qué falta de respeto? Esa entrevista tan corta. Los presentadores ni siquiera parecían tener ánimo de trabajar. Fueron parte de los comentarios que resaltaron la decepción de los espectadores por la calidad de la entrevista. Por su parte, Isabela Santiago compartió sus sentimientos en redes sociales minutos después de su aparición en el programa. Expresó sentirse abrumada por la cantidad de información que había recibido y mencionó que desconocía muchas situaciones que ocurrieron durante el reality. Afirmó que prefiere dedicarse a descansar y evitar seguir contaminando su vida de comentarios negativos. Asimismo, afirmó que no se arrepiente de sus acciones ya que no considera haber hecho nada malo. En un live transmitido en su cuenta de Instagram instó a sus seguidores a enfocarse en cosas positivas y a seguir soñando, reafirmando su apoyo al equipo galáctico y recordando que solo Colombia tiene la última palabra en las votaciones del reality. Gracias por ver el video.